Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. El ex-SEAL de la Marina desafía al senador demócrata en la carrera estatal roja vital para la mayoría del Senado de 2024. Mis amigos, Tim Sheehy, empresario, piloto de extinción de incendios y ex-SEAL de la Marina, está respondiendo al llamado para servir a lanzar oficialmente una campaña para el Senado de Estados Unidos en 2024 en Montana. El republicano anunció oficialmente su candidatura el martes y pidió una nueva generación de liderazgo en su intento de derrocar al vulnerable senador John Chester, demócrata de Montt, en 2024. Desde la inflación hasta nuestra frontera y nuestro déficit, Estados Unidos está listo para el cambio. Y creo que es hora de que una nueva generación de líderes de un paso al frente, dijo Sheehy en una entrevista exclusiva. Líderes que entiendan el liderazgo de servicio, que es anteponer la misión a uno mismo, y líderes que entiendan cómo obtener resultados. Creo que los estadounidenses se sienten subrepresentados. Están cansados de un gobierno que sienten que no funciona para ellos, dijo el candidato cuando se le preguntó por qué decidió lanzarse al ruedo por el escaño ocupado por los demócratas. Sheehy participa en una de las contiendas más observadas del ciclo de 2024 que probablemente podría determinar si los republicanos obtienen la mayoría en el Senado, pero cambiando el enfoque de los partidos políticos, Sheehy dijo que algo que aprendí en una trinchera en Afganistán o el vientre de un submarino, es cuando las fichas están abajo, en realidad solo hay un partido político, y ese es el estadounidense. Antes de ingresar a la escena política, Sheehy sirvió en Irak, Afganistán, América del Sur y la región del Pacífico, recibiendo la estrella de bronce al valor por el heroísmo en el combate y la medalla del corazón púrpura. Además de ser propietario de varios negocios, el beneficiario veterano comparte cuatro hijos con su esposa veterana de la marina, Carmen Sheehy. Me uní al ejército justo después de la escuela secundaria e hice varios despliegues en el extranjero, dijo Sheehy. Y después de que me hirieron, comencé mi empresa y creé muchos puestos de trabajo aquí. Y esos puestos de trabajo todavía están al servicio de este país, combatiendo incendios forestales y construyendo equipos de protección críticos para nuestras tropas. Sheehy, quien se postula en el estado del también exrepresentante del Oceal de la Marina Ryan Zenki, republicano por Montt, señaló que estamos en una de las tasas de participación más bajas en la historia de los veteranos en el Congreso. Y eso es un gran problema. Nosotros quiero que los veteranos de combate y aquellos que entienden el servicio regresen para ayudar a arreglar este gobierno y hacer que las cosas funcionen bien. Como director ejecutivo de Preger Arrospes, una empresa con sede en Montana fundada por veteranos que construye aeronaves aéreas para combatir incendios. Sheehy se refirió a cómo la gestión forestal y la supresión de incendios forestales en los Estados Unidos están actualmente frenadas por la burocracia. Patriotas, Sheehy sugirió que, en lugar de que el gobierno federal dicte la gestión de la tierra con políticas ambientales de 2.000 millas de distancia que pongan una cadena y un candado alrededor de nuestros recursos y nuestros bosques, las decisiones preventivas sobre incendios forestales deberían abordarse localmente, utilizando políticas de gestión de la tierra con sentido común. Eso tiene sus raíces en la gobernanza local y los principios comerciales. Además de fundar Preger Arrospes en 2014, que creó más de 200 puestos de trabajo en Montana, Sheehy ayudó a hacer crecer Ascent Asian Technologies y es propietaria de Little Bell Cattle Company, una empresa local de producción de carne de res. Algo que he hecho con mis negocios es crear empleos buenos y bien pagados aquí en el estado, dijo Sheehy. Estos no son trabajos que dependen de visitantes de fuera del estado o ingresos fuera del estado. Estos son trabajos que existen aquí en nuestro estado que están creando carreras en nuestro estado. Y creo que esa es una trayectoria muy importante que queremos poner en marcha nuestra economía estatal. Ya sea nuestro déficit, ya sea la frontera sur o la educación de nuestros hijos, los habitantes de Montana no quieren más gobierno federal en sus vidas todos los días, dijo el empresario a Fox que espera traer a los habitantes de Montana un gobierno de sentido común que funcione como un negocio. Cada elección ha visto a más republicanos elegidos arriba y abajo en la boleta electoral en Montana, y Tester sigue siendo el único demócrata con un escaño estatal en Dexca State, lo que Sheehy cree que se debe a que el partido demócrata ha activado los valores culturales despreciados por los residentes del estado. De hecho, no creo que Montana se haya vuelto más roja, dijo Sheehy cuando se le preguntó sobre el cambio de estado al rojo en elecciones pasadas. Creo que el partido demócrata se ha ido de Montana. Creo que los habitantes de Montana siempre han sido socialmente conservadores, personas trabajadoras que tienen una mentalidad de responsabilidad y de hacer todo. Mis amigos, el candidato al Senado dijo que los demócratas y Tester, que anunciaron la reelección en febrero, quieren más gobierno, no menos. Los demócratas dejaron increíblemente claro su plan para Estados Unidos durante la era pasada, y eso es más gobierno, no menos, dijo Sheehy a Fox. John Tester ha estado en sintonía con esa visión toda su vida. Y ahora creo que va a ser difícil para el huir de ese camino porque está muy claro. John Tester ha estado en sintonía con esa visión toda su vida. Y ahora creo que va a ser difícil para el huir de ese camino porque está muy claro, dijo Sheehy sobre el vulnerable demócrata. Cuando se le preguntó acerca de otros posibles contendientes republicanos que lanzaron una campaña, Sheehy dijo que tendremos que ver quién se lanza. Ningún otro contendiente republicano ha entrado en las primarias del Senado hasta el momento, sin embargo, se rumorea que el representante Matt Rosendale, republicano por Montt, está considerando seriamente una oferta. Los habitantes de Montana pueden saber que me arriesgué todo por este país. Me hirieron en combate. Dirigí cientos de misiones y me arriesgué por todos los estadounidenses, republicanos y demócratas, dijo el republicano. Dijo el candidato. Tenemos serios desafíos como nación y creo que necesitamos personas serias que quieran aportar soluciones de sentido común para hacer avanzar al país, dijo Sheehy. Creo que los estadounidenses y los habitantes de Montana, que son personas increíblemente prácticas, solo quieren que las cosas se hagan y quieren un líder que realmente pueda aportar soluciones de sentido común a algunos de nuestros problemas graves. El expresidente Donald Trump, que se postula para un segundo mandato en 2024, ganó Montana en las elecciones de 2016 y 2020. Sheehy dijo que aunque no sabe si el expresidente jugará en las primarias del Senado de Montana, los dos tuvieron una conversación hace un tiempo que fue muy positiva. Creo que va a apoyar nuestra campaña. Creo que le gusta un perfil como el mío, pero no estoy seguro de lo que va a hacer, dijo el republicano. En un comunicado de prensa obtenido, Sheehy describió a su oponente demócrata Tester como no representando nuestros valores de Montana y pidió una nueva generación de liderazgo para reconstruir Estados Unidos. De Montana detalló su visión positiva para el futuro de nuestro país que incluye estar en contra de John Tester y la agenda del Partido Demócrata de Inflación, fronteras abiertas, criminales sobre policías, químicos que causan muerte y agresiones en nuestras comunidades y una cultura despierta que impacta nuestras aulas. Y bases militares, según consta en el comunicado de prensa. John Tester ha estado en el cargo durante casi un cuarto de siglo y ha perdido de vista nuestros valores de Montana, dijo Sheehy en su muy esperado anuncio en el Senado. Como cualquier buen político, John habla de una manera pero vota de otra. Los habitantes de Montana están hartos de estos políticos de carrera que están llenos de promesas vacías y no representan nuestros valores de Montana. Es hora de que una nueva generación de liderazgo reconstruya Estados Unidos. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y Dios los bendiga a todos y familias. Y que viva Trump Presidente 2024.